Bienvenidos. La inédita y joven selección boliviana cayó ante Colombia por la penúltima fecha de las eliminatorias. Proponiendo un juego defensivo e intentando mantener un orden con mucho esfuerzo, la verde no consiguió evitar la superioridad de Colombia que le ganó por la amplia diferencia de 3-0. Cabe resaltar que por el trámite del juego que se dio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla pudo darse un resultado aún más abultado. Bolivia formó sorpresivamente con Cordano en la portería. Margen Omba, Luisa King, José María Carrasco, José Sagredo y Roberto Carlos Fernández en defensa con línea de 5. Moisés Villarruel, Franz González, Juan Carlos Montenegro y John García en el mediocampo, mientras que César Menacho fue el único atacante. Colombia con sus mejores hombres necesitaba la victoria para llegar con vida a la última fecha y ver si le alcanza para ubicarse aunque sea en el quinto lugar de la tabla e ir al repechaje para clasificar al mundial. El equipo local desde el primer minuto volcó todos sus esfuerzos para atacar y conseguir un triunfo que hace 7 partidos no se le daba en la competición. Por su parte Bolivia levantó una muralla defensiva desde el comienzo y le faltó poco para irse al descanso en cero, sin embargo era mucha la presión de Colombia. De tanto insistir, Luis Díaz abrió la cuenta a los 39 minutos, recibió la pelota recostado por el sector izquierdo enfrentando a Margen Omba, hizo el enganche y al tener espacio mandó un disparo de pierna derecha cruzado que rompió la paridad haciendo inútil el salto y estirada del golero Rubén Cordano. Bolivia se había dedicado la primera mitad a defenderse prácticamente con los 11 hombres que tenía en el campo, por ende cruzó poco la mitad de la cancha en esporádicas llegadas a territorio contrario y resultó inofensiva para el rival. El arquero Cordano se lució en un par de acciones para evitar la caída de su portería. Cerca del final del primer tiempo impidió el segundo con un manotazo y con la fortuna de que el balón dio en el palo. Tras jugar contra las cuerdas en la etapa inicial, para el complemento la selección trató de salir un poco más ante la tranquilidad de Colombia por tener el marcador a su favor que le costó más de media hora romper. Sin embargo la verde se salvó en más de dos ocasiones de goles cantados por los colombianos, sobre todo en una jugada del lateral Daniel Muñoz que picó la pelota desperdiciando una chance clara. Y en otra donde el nacional José Sagredo llegó justo para rechazar un claro centro que tenía destino de red. El 2-0 que se caía de Maduro fue obra del recién ingresado en el complemento Miguel Borja luego de un centro de Luis Fernando Díaz que hizo rozar la pelota en el defensor Marquen Omba y posteriormente terminó encontrando al delantero que sentenció la amplitud en la ventaja. Colombia no levantaba el pie del acelerador y buscaba la goleada que tardó un poco más en llegar hasta el minuto 90 donde el delantero Mateus Uribe de cabeza marcó el tercero luego de un rebote en el travesaño. Para colmo de males la selección colombiana anotó un tanto más a través del delantero Miguel Borja en el segundo minuto de adición pero el árbitro lo anuló por una supuesta posición adelantada. Con ese resultado terminó el partido y Bolivia descendió al penúltimo puesto de las posiciones en las clasificatorias quedándose con 15 puntos superada por Paraguay que alcanzó 16 ambas sin ninguna chance de clasificar al mundial mientras que Colombia llegó a 20 puntos y todavía pelea por el quinto lugar para ir al repechaje. La ex figura de Boca Mauro Zárate interesa a Diestrongues para afrontar la fase de grupos en la Copa Libertadores y su representante confirma que hubo acercamientos. Hace poco más de dos semanas el argentino Mauro Zárate dejó el fútbol brasileño. Rescindió su contrato con el club Juventude por cuestiones personales. Hace un par de días surgió la posibilidad de llegar al fútbol boliviano para vestir los colores de Diestrongues. Néstor Zárate, representante y hermano del futbolista, indicó que hubo una consulta del Tigre por el delantero de 35 años, pero que de ahí no se avanzó más. El empresario reiteró que solo fue un acercamiento el que se dio con la dirigencia del Tigre. Textualmente sus declaraciones fueron las siguientes. Era solo un acercamiento, solo consulta, por ahora no se avanzó más, indicaba el representante del jugador que brilló en boca. Zárate también aclaró que fue un allegado quien se comunicó con los directivos de Diestrongues que busca reforzarse con un delantero más para la Copa. El agente además admitió en el contacto que para el delantero argentino sería interesante jugar la Libertadores con Diestrongues. Según medios argentinos, Zárate también fue sondeado por Gimnasia, Colón, Talleres, San Lorenzo y Racing en el último mercado de pases del fútbol. Se informó que la propuesta para que Zárate llegue a Bolivia era solo por la Copa Libertadores. En Argentina se informó que por lo pronto el delantero no podría firmar con ningún club de su país hasta junio de este año, con excepción del equipo de San Lorenzo que tiene un cupo abierto por la lesión de uno de sus futbolistas. El plantel de Wilstermann goleó al club de asociación Baca Díez por la cuenta de cuatro tantos contra cero en un partido amistoso que se disputó en el estadio Roberto Jordán Cuellar de Cobija Pando. El volante ex bolívar Adriel Fernández marcó un doblete en el compromiso. Rodrigo Vargas también fue autor de uno de los tantos y José Herrera complementó la victoria con goleada de Wilstermann ante el plantel pandino. El proceso de la selección, nosotros seguimos. La verdad que nos sirve de mucho este partido para seguir agarrando ritmo. Jugamos mucho que no veníamos jugando el campeonato. Jugaron muchos juveniles, la verdad, esto es muy importante y la verdad que para estar todos al cien por cien para cuando no necesite el profesor. ¿Qué me puede decir del rival? No, yo creo que es un equipo fuerte, un equipo duro. Nos complicaron al principio. No podíamos salir, teníamos la pelota, pero no podíamos tener la profundidad. La verdad que es un gran equipo. Espero que siga mejorando y que pueda subir a la liga. No, seguro. Siempre sirve para venir a agarrar ritmo, así que qué feliz por venir a Cobija, una ciudad linda, así que sirve yo creo para los planteles. Sabemos que tiene aspiraciones igual de ascender a la liga, así que ha sido un lindo espectáculo y espero que la gente se le va a gustar. El equipo aviador presentó un equipo mixto conformado en su mayoría por jugadores que no han tenido la oportunidad de sumar muchos minutos en el torneo local ni en la Copa Sudamericana. El rojo arrancó con el siguiente onceno titular. José Escobar en portería. Ramiro Vallivian, Robson Dos Santos, Ronnie Montero y Francisco Rodríguez en defensa. Cristian Machado, Rodrigo Morales, Raúl Castro y Adriel Fernández en el medio. El colombiano Humberto Osorio y Rodrigo Vargas en el ataque. Cabe resaltar que Bilstermann clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, superando agónicamente en la llave a Guavirá de Montero con cuestiones de por medio a su entrenador, el chileno Miguel Ponce. El equipo se prepara con miras a la reanudación del torneo local y el certamen internacional que continuará el mes de abril. El goleador histórico de la selección nacional aterrizó en las últimas horas en el aeropuerto internacional de Biru Biru en Santa Cruz para posteriormente llegar a La Paz e incorporarse a La Verde, que el martes recibirá Brasil por la última jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El delantero pasa por una difícil situación familiar, pues su padre está delicado de salud y por ello recibe atención médica en Brasil. Nosotros los jugadores pasamos por tantas cosas que ya estamos acostumbrados a crítica, a que hablen de todo, pero este ya es un tema ya muy personal, muy delicado y tenés que sacar fuerza, tenés que estar bien, tenés que estar 100% para lo que es la selección porque la eliminatoria te exige estar bien, El goleador de las eliminatorias indicaba que se brindará al máximo en este último partido y lo hará para sacarle una sonrisa a su padre. Seguro, seguro que sí, es un título personal, si lo puedo lograr va a ser para él, si puedo hacer un gol va a ser para él y deseando que él esté bien, deseando que él pueda recuperarse, terminar este proceso con la selección es algo muy lindo para mí y lo más importante, sacarle una sonrisa al que me enseñó todo es lo más lindo que me puede pasar a mí y entonces estoy aquí con esta gana de terminar bien este proceso de eliminatoria. La ausencia de la máxima figura de la selección en el encuentro contra Colombia se debe a que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Una vez cumplido el castigo ya podrás ser parte del compromiso ante Brasil. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano.